Voy a escribir al profe Charlie y le voy a hacer recordar que el domingo tenemos clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, profe Jani, si, ful, trang, bendiciones, vamos a ser temprano, un ratito más, un ratito más. Chiquitito. Charlicio, terminás ya de jugar o si no voy a apagar el wifi, última vez que te digo, anda ya a arreglar tu pieza. Ya me voy, esperá un rato, ya terminás este. ¿Qué fue? No, no, vayan a cortar. Ah, yo voy a dinosaurio. Esa, se va, se va. Muy bien. Seis horas después. Dinosaurio, dinosaurio. Vamos. Troque, vamos. Dinosaurio. Dinosaurio. Dos mil años más tarde. Vamos. Dinosaurio. Tengo que ir a limpiar mi pieza. Después nomás, voy a jugar, nomás. Hombre lo que está el profe. Voy a llamar. Ay, ahí estás, profe, Dios mío. Ay, profe, perdón. ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste tarde? En colectivo y ya, todo y... Ah, bueno. Por eso nomás, pero... ¿Y estudiaste para la clase? La verdad que no pude porque... ¿Y qué es lo que tanto hiciste? No tuve tiempo. Estaba, estaba... Estaba... Estaba ocupado. Hola, chicos, ¿cómo están? Es un gusto estar un domingo más con ustedes. Y acá estamos con el profe Charlie. ¿Profe Charlie? Acá estoy. Hola, profe Yanny, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos, profe Charlie? Súper bien y feliz de poder estar un domingo más con estos chicos maravillosos. También yo. Y hoy vamos a desarrollar un tema súper importante que se encuentra en el libro de Proverbios, así como todos los temas que vamos a desarrollar este mes. Así mismo es, profe. Y como ya se habrán dado cuenta los chicos por el video anterior, el tema que vamos a tocar hoy es sobre la pereza, profe. Es un tema. ¿Pero qué te parece, profe Charlie, si oramos antes de empezar? Perfecto, perfecto. ¿Oramos? Bueno, señor, te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias por permitirnos conocer más de tu palabra y ayúdanos a aplicar todo lo que aprendemos en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, profe, como ya dijimos, el tema de hoy es la pereza. Me gustaría, antes que nada, definir de qué es la pereza. La pereza es la falta de ganas de trabajar o hacer algo. Y, profe, ¿qué nos dice la Biblia sobre la pereza? Qué importante pregunta, profe. En realidad, la Biblia nos da varias referencias con respecto a la pereza. Y como estamos estudiando el libro de Proverbios, me gustaría leer Proverbios 6, del 6 al 11, que dice así. Se titula, no seas perezosos. Vamos, joven perezoso. Fíjate en la hormiga. Fíjate en cómo trabaja y aprende a hacer salio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes. Pero durante la cosecha, recoge su comida y la guarda. Jovencito perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuánto vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Así acabarás en la más triste pobreza. Qué buen ejemplo nos da Salomón con las hormigas. Porque si nos fijamos, ellas siempre están trabajando. Cosechan su comida antes de que llegue el invierno, para después no pasar hambre. Así mismo, profe, creo que es un ejemplo muy válido de lo que nos da. Y me gustaría seguir leyendo algunos versículos de Proverbios que nos hablan mucho más aún todavía sobre la pereza. Proverbios 10, 4 al 5 nos dice, si no trabajas te quedas pobre, si trabajas te vuelves rico. El que es precavido guarda comida durante el verano, el que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Proverbios 12, 27 dice, el perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Proverbios 13, 4 nos dice, el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Proverbios 15, 19 ¿Qué difícil es la vida para el que es perezoso? ¿Y qué fácil es la vida para la persona honrada? Proverbios 19, 15, tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. Proverbios 24, quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Proverbios 22, 13, el haragán siempre pone pretexto para no ir a trabajar. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Con estos versículos podemos ver las características que tiene un perezoso. Como por ejemplo, duerme mucho, no se mide al comer, no le gusta trabajar, siempre pone una excusa para trabajar también y desea todo pero sin hacer nada. A sí mismo en profe. Y como esto es un pecado, todo pecado tiene su consecuencia. Y alguna de las consecuencias, por ejemplo, de este pecado es en que si no trabaja va a pasar hambre, va a ser pobre porque no va a poder conseguir lo que quiere, no va a ser fácil conseguir las cosas que busca o anhela, la vida le va a ser mucho más difícil y también nunca va a poder avanzar. Siempre va a estar estancado, atrapado en eso. Lo grandioso es, profe Charlie, que todos los días se renueva la misericordia de Dios y nos da la posibilidad de arrepentirnos y cambiar con su ayuda. Así es, profe. Y todo esto es gracias a que Jesucristo dio su vida por nosotros. Él pagó todos nuestros pecados y nosotros tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos, de poder cambiar siempre con la ayuda de Él. Aunque nuestras fuerzas no den, Él nos va a dar el valor de poder cambiar. Y bueno, en esta semana queremos desafiarles a que puedan seguir estudiando el libro de Proverbios, que sigan buscando versículos sobre la pereza, porque hay muchos más, y que si encuentran algún indicio o algo que pueda mostrarles de que están siendo perezoso, pídanle a Dios en oración para que les ayude a cambiar. Nos pueden compartir sus fotos o videos que encontraron sobre los versículos de la pereza en el libro de Proverbios y los pueden enviar a través de las redes sociales en Facebook o Instagram. Sí, profe, vamos a estar esperando sus trabajos, así que le animamos a que puedan hacer. Y bueno, llega el momento de despedirnos y decirles que todo este tiempo estemos meditando, conociendo nuestro corazón y ayudemos a Dios a que nos ayude a no ser perezosos. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau, les amamos. Chau. 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 Gracias por ver el video